Hola, por fin, que no nos veíamos hace tiempo, al final este seminario internacional se hace esperar, pero siempre se hace esperar con algo maravilloso, no nos veíamos hace bastantes semanas, y volvemos hoy, siendo pasadita a las 5 de la tarde, hora chilena, con un miembro, un miembro ilustre de nuestro grupo, ustedes saben que el grupo que convoca este seminario es el grupo de historiografía de la lingüística aplicada en Chile, cuyo acrónimo es ILACH, y Miguel es el que está a largo del área justamente de la lengua árabe, que es un mundo maravilloso, estamos descubriendo en todas las lenguas, que no son todas realmente, pero en todas las lenguas del grupo que ahora está investigando, que el árabe tiene la historia más rica a nivel de gramáticas, de diccionarios, tiene una historia muy propia, muy suya y muy potente en Chile, que la vamos a ir comentando a lo largo y que vayamos entregando los avances y los resultados de investigación de este grupo. Y bueno, dentro de este seminario, cómo no iba a estar el árabe, la lengua árabe, y justamente dentro de la traducción, y de hecho esta es una línea interesantísima, muy pero muy relevante para la historia de Occidente y del mundo en general, que es justamente este puente, este puente de la lengua árabe con el mundo moderno y con el mundo antiguo. Y Miguel, que trabaja en esto y nos comentará de seguro lo que él viene trabajando con traducciones, nos dirá, nos dirá la relevancia justamente en un aspecto interesantísimo que titula su conferencia. Errores productivos, traducción a la transmisión de la filosofía árabe medieval. Entonces, nada, no te quito tiempo, Mille, y partimos contigo. El micrófono todo tuyo. Ok, muchas gracias, Selena, por la presentación. También gracias por la invitación. Creo que esto había surgido a propósito de la publicación de este texto de Averrores de Ánima de Beatitudine, acerca de la felicidad del alma, que de hecho presentamos ayer. Y voy a hablar un poco de eso hacia el final. Bueno, también gracias por la organización del seminario. Yo no he podido venir a casi ninguna sesión, pero la he visto todas por las que ha sido su vida a YouTube, así que la he pasado muy bien. Bueno, el tema de hoy día es una cosa que en realidad he estado pensando más o menos hace tiempo, pero como es hace tiempo, para mí es un tema un poco autóctono. Entonces, una mezcla de varias cosas que son las cosas que me he dedicado un poco, y entonces espero que puedan encontrar un interés. La idea de errores productivos, a pesar de que era una cuestión bien publicitaria, porque suena bien, es principalmente la idea de que, como acerca de la valoración de los errores en la transmisión de textos. Y voy a poner ejemplo al respecto, pero antes, yo estructuré la ponencia de esta manera, la dividí en tres, como es la sana tradición filosófica, ¿no es cierto? Primero, una cuestión acerca de cuál es mi punto de partida, porque me doy cuenta que quizá es como muy particular, entonces tengo que aclarar eso primero. Después voy a hablar como de esta diferencia que existe como entre, por decirlo así, dos paradigmas de acercarse al texto, ¿ya? Obviamente hay más de dos, pero en la parte que a mí me convoca como en este tema, me parece que podría diferenciarse principalmente dos, a pesar de que uno puede establecer muchas más diferencias, y al final voy a establecer, voy a poner algunos ejemplos, ya entre ellos de la traducción, pero también otros más famosos, quizá hay más trabajados. Respecto al tema de la de la situación o punto de partida, por decirlo así, para mí es justamente el rol de la traducción y introductor en la filosofía en Chile hoy, entendiendo por hoy, obviamente no justamente hoy, sino el último tiempo, ¿no es cierto? Y todo con puntos de interrogación, porque si bien ese es el punto de partida, dudo mucho que sea como algo particular de la filosofía, algo particular de Chile, y algo particular del tiempo actual, es decir, como el punto de partida que voy a, del que voy a hablar, se da en esta conclusión, como unión de tres factores, pero yo creo que otras disciplinas pueden empatizar con ellos, otros lugares, y también otra época, y de hecho, otra época más que seguro, porque voy a hablar un poco de eso. Entonces, yo quería partir evocando un texto de Pablo Yarsún, que estoy en el campo de la filosofía, un texto, para los que conocen la obra de Pablo Yarsún, es un texto famoso, para otros no tanto, un texto que se llama Heidegger, tono y traducción, ya, en donde justamente aquí, o Yarsún parte con una anécdota, ya, de Víctor Farías, ya, entonces, la historia de Víctor Farías, porque Víctor Farías es como alguien famoso por haber hecho un texto contra Heidegger, ya, denunciando su nacismo y cosas presentes en su obra, digamos, y él al parecer contaba una anécdota que era algo así como que Heidegger le insinuaba que podría hacer una traducción de ser y tiempo al español, y Víctor Farías le dice algo así como, si quiero leer a Platón, yo aprendo griego, si quiero leer a Heidegger, yo aprendo alemán, ya, y Yarsún en ese gesto, por decirlo así, eh, ve como una cuestión sintomática de la enseñanza de la filosofía, ya, porque la, hay una especie de incomodidad en la filosofía, en la filosofía profesional, obviamente, eh, o académica, si se quiere, eh, es una especie de problema con la traducción, ya, entonces, por eso quería comentar primero este pasaje, eh, un poco largo, pero creo que es bien aclarador de la situación de la filosofía. Entonces, ahí, Pablo Yarsún dice, pero, ¿por qué la traducción? Pero, ¿es necesario llamar la atención sobre el papel que juega la traducción en nuestra formación profesional? Si todo el aprendizaje escolástico de la filosofía reposa entre nosotros en la traducción, no me refiero con esto al escaso bi- o multilingüismo de los estudiantes de filosofía entre nosotros, eso no es lo decisivo, lo decisivo es la duda esencial acerca de la valencia y potencia filosófica del castellano. Esta duda marca todas las traducciones, marca las traducciones que son requeridas en el aprendizaje, precisamente como traducciones, es decir, como presumibles tergiversaciones y aberraciones de sentido. El aprender filosofía con traducciones marcadas como tales, constituye lo que podríamos llamar la hipoteca de nuestra formación personal, profesional. Mirar desde ella la apelación al original, a veces estilizada patéticamente hasta la adoración, no es sino su consecuencia necesaria. Por cierto, no quiero decir que no se deba leer en lengua original, solo quiero hacer notar que cuando se formula entre nosotros esa exigencia, por regla se lo hace bajo la incomodidad que nos significa la traducción. Dicho brevemente, la traducción es para nosotros nuestro malestar, nuestro malestar en la filosofía. Y yo creo que eso es algo con lo que puede empatizar en general cualquier estudiante de filosofía, es decir, como ningún experto en un autor puede llamarse experto si no maneja la lengua original. Y que es capaz, por decirlo así, de saltarse la traducción, porque la traducción justamente se ve como este lente que deforma el pensamiento original del autor. Obviamente todo esto está lleno de supuestos. Y por lo mismo también, lo que dice al comienzo de este pasaje, en la medida en que no todos obviamente pueden aprender los idiomas originales, la traducción entra ahí donde hay, por decirlo así, propedéutico. En el fondo, mientras no sabemos la lengua original, y por lo tanto no conocemos la historia, el pensamiento original del autor, tenemos por mientras la traducción. O sea, la traducción es como una especie de paso intermedio que ojalá no necesitáramos, pero como somos finitos, por decirlo así, entonces necesitamos traducir, es como una especie de mal menor. Por lo mismo, me imagino que, o sea, yo espero que todos concuerden un poco con esta, es una visión bien negativa de la traducción. Es decir, como el traductor, no es algo necesario realmente para hacer filosofía, y de hecho puede ser hasta perjudiciar, porque alguien que se basa solo en leer traducciones es un mal filósofo. Y esto, por cuestiones de otras cosas que había leído antes, me parece que en el caso de la Universidad de Chile, en el caso de filosofía, tienen mucho que ver con la llegada de un profe italiano en los años 50, que se llama Ernesto Grassi. Y Ernesto Grassi marcó a toda una generación, por decirlo así, porque vino a darle un toque profesional al cultivo de la filosofía. Que, de hecho, hay algo que comenta también Jaksic en su libro sobre filosofía en Chile. Así llega al 51, y Joaquín Barceló, en el año 94, tiene un texto sobre Grassi que me parece que describe bien como el ambiente un poco de esa época, como ver qué es lo que marcó Grassi en toda esa generación. Y yo, según, a mí me parece que este pasaje justamente ilustra como ¿de dónde viene eso que comentaba Pablo Yarsun respecto a la situación del estudio de la filosofía? Barceló dice, entre los estudiantes que escucharon a Grassi, desde su llegada a Chile, me encontraba yo mismo profundamente decepcionado de los estudios de filosofía en nuestro país. Vaguedad y falsas exigencias parecían ser las características predominantes de dichos estudios. Las bibliotecas eran pobrísimas y carecían de las obras de muchos autores clásicos de primera importancia. Las comunicaciones con otros países eran difíciles y onerosas. Las lecciones de los mejores profesores solían ser presas oratorias desprovistas de contenidos sustanciales. Realmente aquí está hablando justamente de algo que va a hablar después, de gente que en el fondo no manejaba la lengua original y por lo tanto tenía que inventar sobre los textos con gestos más bien retóricos para darse mayor importancia. Las lenguas griegas, latina y alemana eran conocidas solo por unos pocos profesores y estudiantes que despertaban la admiración o el desprecio de sus colegas. En esta atmósfera apareció Grassi para dictar su curso de metafísica. Nos hizo trabajar directamente sobre los textos de los diálogos de Platón, de la metafísica de Aristóteles, de la monadología de Leibniz o de la fenomenología del espíritu de Hegel. Fue una revolución en los estudios de filosofía en Chile con la creciente familiarización con las obras de los grandes filósofos, la conciencia de la necesidad de estudiar la filosofía de sus clásicos y no en manuales que repiten sus doctrinas y ofrecen un pensamiento de segunda mano y la convicción de la imprescindibilidad del estudio de las lenguas clásicas y modernas. Ahora, yo creo que acá también sale otro rasgo que es propio de esta búsqueda original que puede ser un término un poco duro, pero que yo creo que es un supuesto un poco en este nombre de lenguas clásicas y también destacar la lengua griega, latina y alemana dentro de todas las lenguas posibles que se podrían nombrar. Yo creo que aquí hay una especie de racismo del espíritu, por decirlo así. ¿Y a qué me refiero con eso? Aunque obviamente hay ciertas lenguas que reemplazan, por decirlo así, la palabra rasa que estarían como más comunicadas con la filosofía. Y esas son como las lenguas imprescindibles que hay que aprender para estudiar filosofía. Entonces, me parece que esa situación que escribió justamente viene de esto, como el descubrimiento de que hay un campo de profesionalización que requiere del estudio directo de textos. Y este estudio directo de textos, por decirlo así, transforma la traducción en un objeto de divulgación. Entonces, ¿qué es lo que hace un filósofo? Que, por ejemplo, es experto en la obra de Platón. Traduce a Platón, pero las traducciones, por decirlo así, son para otros, no son para los expertos en Platón. Se pueden comentar entre ellos, ¿no es cierto? Pero la traducción en sí misma como que pierde interés filosófico, por más que sea traducción de un filósofo. Entonces, por eso yo creo que hay como tres consecuencias que se sacan. Bueno, aquí, a mano derecha, la portada del Ser y el Tiempo, que es la traducción de Gauss de Martin Freidegger, que yo creo que es como la culminación un poco de ese... Bueno, Gauss no tiene nada que ver con Chile, lo cual creo que también muestra que no es necesario como restringirse a Chile en este caso. Pero yo creo que la traducción de Gauss es un poco representativa de ese espíritu también. Mucha gente comenta respecto a la traducción de Gauss. Que en el fondo era una traducción de la alemana al español que era muy difícil de ocupar si es que uno no sabía un poco de alemán. Lo cual, como traducción, tiene un estatuto un poco curioso. Porque en el fondo hay que saber, por decirlo así, la lengua que se traduce para poder entender la traducción. Lo cual es un poco extraño. Lo que no quita es que obviamente muchos filósofos pudieron servirse de esa traducción durante mucho tiempo y de buena manera. Eso es como una... Yo creo que es como un buen ejemplo de esa postura respecto a la traducción. Entonces yo creo que a partir de esa postura se sacan como tres necesidades. Entonces está la necesidad de trabajar directamente con los textos. Es decir, como lo importante es el original, no es el medio. El medio como que ojalá los saltemos. Luego tenemos la necesidad de trabajar los grandes autores. Que obviamente son algunos autores. Griegos, latinos y alemanes, por supuesto. Y la necesidad de enseñar con buenas traducciones. Es decir, la buena traducción aparece ahí, cuando se enseña. Y es buena en la medida en que menos traducción aparece. Eso es una buena traducción según esta postura. Entonces ahí yo creo que surge... Surgen dos preguntas que uno puede hacerse hacia el final. Es como... ¿Qué es una buena traducción fuera de esta postura? Lo de todos es que no estamos tan de acuerdo. O... ¿Qué importancia tiene la traducción? Aquí... En este caso preciso en el estudio de la filosofía y en la investigación. Entonces para intentar... una respuesta a estas preguntas quería como primero hacer un punto histórico. Y esto tiene que ver con la traducción que había hecho de Averroes pero no es necesario mencionarlo hasta ahora. Que es como esta idea del paradigma antiguo versus el renacimiento y el rescate del texto original. Justamente porque creo que en el renacimiento hay una postura bien parecida a esta postura de la búsqueda del original de la lectura directa de los clásicos versus un paradigma antiguo que en el fondo tiene que ver con los filósofos, los lugares culturales donde hubo estudio de la filosofía y donde ese estudio siempre fue en traducción y me parece que la filosofía en el mundo árabe es un claro ejemplo de eso. Guttas es un libro famoso ¿no es cierto? que se llama Pensamiento griego cultural él hace como una especie de recuento acerca de lo que él llama como el movimiento de traducción que eso tiene que ver con el comienzo del califato al-Basí eso es como siglo VIII después de Cristo ahí es donde se hace por decirlo así la o sea de ahí en adelante es cuando se hacen la mayor cantidad de traducciones de bueno no solo de filosofía sino de la ciencia en general incluso cuentos ya todas las obras que son como de sabiduría todo eso se se traduce en general en esa época y esas traducciones fue como un movimiento por decirlo así estatal en en el seno de ese de ese califato y eso es un poco de lo que trata el texto el texto de Gut ahora cuando él explica por qué surgió este este movimiento él dice que fue el desarrollo de una tradición arabicientífica y filosófica la que generó una intensa demanda por traducciones del griego y el siriaco y el paslavi y no fueron como se sumen normalmente las traducciones las que hicieron surgir la ciencia y la filosofía es decir un punto de Gut que establece en su libro es que es el cultivo de las ciencias lo que terminó provocando una demanda por traducciones de todas las ciencias entre comillas obviamente de la época por eso las traducciones del griego muchas veces sobre todo al principio pasadas por el siriaco es decir como son traducciones de traducciones muchas veces a pesar de que por lo que se sabe por ejemplo Kunaden Ishak que es uno de los traductores más connotados fue mejorando su griego a lo largo del tiempo entonces también fue mejorando sus traducciones fueron o sea y también tenemos por lo mismo las traducciones del siriaco y también traducciones del paslaví que es el persa medio donde se traducen muchas obras que algunas vienen de India por ejemplo otras son originales en paslaví entonces hay un movimiento como de recolección de información y de traducción al árabe dado por una dado por una por una necesidad de ciencia y filosofía eso fue como lo que lo que provocó el movimiento de traducción ahora en ese contexto al farabi es más cercano a ese contexto obviamente avicenna y averrosa en tardío pero los filósofos árabes como ella trabajan con estos textos traducidos obviamente ni a farabi ni a vicenna ni a averrosa hasta donde se sabe por lo menos manejaban el griego o o el siriaco siquiera en algunos casos de hecho hay cosas como más sorprendentes por ejemplo uno de los más grandes traductores también que se llama Abu Bishormatpa él no se dice que no sabía tanto árabe tampoco entonces son traducciones como pasadas del griego al siriaco y del siriaco al árabe por alguien que no maneja o sea que habla de siriaco en el fondo y no sabe tanto árabe y también son conocidas como por ser traducciones bien técnicas eso es como algo que va a somar también pero en los grandes filósofos árabes no hay un conocimiento directo del griego entonces queda la duda yo diría respecto a si son buenos filósofos es que no entienden el filósofo original ¿no es cierto? bueno eso tendrá que ver con otro tipo de evaluación pero al menos ese punto interesante cuando la idea de recurrir al original en esta época no pesa mucho al mismo tiempo las traducciones y eso es interesante se dan como por decirlo así en el seno de escuelas de traducción entonces no es como que por ejemplo Al-Farabi haya tenido un texto en árabe plano digamos no tiene como no tiene como un bloc de notas en árabe sino que son traducciones que tienen anotaciones al margen esas anotaciones al margen se les llama como anotaciones de escuela porque en el fondo las distintas generaciones de traductores y de comentaristas van dejando notas en la obra y eso le sirve después al comentador el filósofo para dar cuenta de distintas como matices y atenuaciones que puede tener en la traducción también ahora en la pregunta sería como bueno si no si es que los filósofos no tenían acceso al original ¿qué pasaba cuando leían algo que sospechaban que estaba mal traducido? eso es como una pregunta y todo parece ser que en el fondo el recurso que se utilizaba y además de las notas al margen que al final son notas de comentarista es intentar dar cuenta sistemáticamente de las filosofías que exponen por ejemplo este punto de acá de Aristóteles debe haber como un problema en la transmisión porque en este otro lugar Aristóteles dice otra cosa dice lo contrario por ejemplo o también que es lo más común Aristóteles dice lo contrario acá y acá dice lo contrario porque en realidad es en dos sentidos distintos entonces hay creación nueva de concepto en la medida en que se intentan dar dos sentidos nuevos de un mismo vocablo entonces eso es como lo que caracteriza por decirlo así el procedimiento de este texto que llamo acá paradigma antiguo pero la diferencia sucede justamente con el renacimiento esto lo vi porque en el fondo hay una edición de las obras de Aristóteles que es como la edición más importante del siglo XVI que es la edición de los yuntas los yuntas son unos hermanos que tenían una casa editorial y o sea en Venecia y ellos son como grandes editores de esa época y va a ser una edición más o menos monumental de las obras completas de Aristóteles acompañado con los textos de Averroes y con un equipo grande de traductores como obviamente muchos judíos porque los judíos son como los que traducían en esa época los textos del árabe al hebreo y del hebreo al español o sea del hebreo al latín y entonces ellos están como revisando los textos hacen nuevas versiones hay nuevos comentarios que aparecen de esa misma época es un trabajo editorial bien importante el que es el de yuntas y es una tradición bueno es una tradición en realidad me parece que una es en 1552 otra en 1562 y otra en 1574 puede no haberle achuntado ninguna fecha pero es más o menos entonces lo que lo que se sospecha o lo que se dice acerca de esta edición de los yuntas es que en el fondo es como el último acto de resistencia de este paradigma antiguo aquí Richardson en un artículo que se llama Averroísmo dice lo siguiente dice la publicación de Averroís en conjunto con Aristóteles por parte de los yuntas estaba motivada en parte por la creencia de que Averroís es una autoridad acerca de Aristóteles y que él más que otros clarificaron temas que Aristóteles dejó oscuros muchos de los contemporáneos humanistas de los yuntas no compartían estas creencias sin embargo sin embargo algunos parecen haber sostenido el prejuicio de Petrarca de que nada bueno puede venir de Arabia por lo demás los humanistas a menudo criticaban los modos interpretativos de Averroís junto con aquellos de los comentadores escolásticos Averroís ha adoptado un método analítico él intentaba discernir el significado de Aristóteles en un texto dado a la luz de principios sostenidos por Aristóteles en otros textos tomando en consideración las interpretaciones de sus predecesores filosóficos griegos y árabes los humanistas preferían una aproximación filológica ellos aplicaban su conocimiento experto de la lengua cultura e historia griegas de igual manera a filósofos y poetas despreciaban el lenguaje técnico de los comentarios de Averroís por razones estéticas como algo carente de claridad entonces aquí en estos humanistas como del renacimiento surge esta esta búsqueda del original y una búsqueda también de la cultura original que aquí no está puesto pero que también incluían dentro de su por decirlo así entre comillas teoría de la traducción obviamente eso también va de la mano con la idea de que nada bueno puede venir de Arabia que me imagino que no necesita mayor comentario y cualquier semejanza con lo haber dicho anteriormente tampoco es necesario comentar entonces claro yo creo que aquí justamente se ve cuando esta cuestión cambia y también empieza por decirlo así esta esta idea de la búsqueda del original como un acceso transparente a la filosofía de un autor que es algo que no estaba antes porque antes la clarificación surgía por una seguidilla de comentarios que nos permitían dar cuenta de los puntos más importantes de un texto entonces frente a eso yo quería dar unos ejemplos de errores productivos y por lo mismo a partir de eso como cuestionar esta idea de de la no tanto de la necesidad de retomar el texto original porque yo creo que eso puede ser importante sino más bien cuestionar la idea de que el error no tiene ningún valor en particular el error de traducción aunque podríamos meter otro tipo de entre comillas errores errores interpretativos en realidad caen más o menos en la misma en la misma categoría voy a partir con el ejemplo que les decía que era famoso en en los parvas naturales de Aristóteles los parvas naturales son como textos cortos de Aristóteles sobre distintas cosas como el sueño si es que se puede adivinar si es que hay adivinación a través de los sueños acerca de la vigilia acerca de los sentidos ya son como textos cortos relacionados y hay un momento en el en el que Aristóteles se pregunta acerca de si es que uno puede adivinar o sea si es que los sueños nos muestran algo futuro o algo de la realidad que nos pueden representar eso y el y lo que él y lo que él dice o sea lo que Aristóteles dice algo así como lo que lo que Aristóteles dice algo así como mira quizás podría ser pero en verdad no como que es imposible como una cosa así dice como quizás quizás se puede ver el futuro en los sueños pero en realidad parece que no porque no tiene ningún sentido y la traducción al árabe ya dice no si si se puede efectivamente ya entonces hay una cuestión y de hecho el traductor pone su cosecha ya porque pone este párrafo entero que no tiene equivalente griego entonces ahí él dice en cuanto al sueño válido es aquel que viene de parte de los inteligibles del intelecto universal no de parte de los inteligibles del intelecto adquirido los primeros no son conocidos por el sentido común y no han sido imaginados por la facultad imaginativa el intelecto no conoce su significado y no está depositado en la facultad de la memoria ya es decir esta parte este este texto ya admite la existencia de de los de los sueños válidos ya que son son como sueños que transmiten inteligibles de parte de lo que llaman intelecto universal que en la teoría como aristotélica del intelecto es como una especie como que en el fondo hay un pensamiento que no depende de nosotros que en el fondo le da validez universal a nuestros juicios universales como los juicios matemáticos ¿no es cierto? los juicios que van a ser válidos respecto al mundo entonces dice ese intelecto ese intelecto que es válido para todos que no depende de nosotros nos transmite inteligibles en los sueños ¿ya? eso es lo que dice el traductor a nombre de Aristóteles obviamente porque el traductor anuncia su texto como una traducción no lo anuncia como un comentario que sería bien distinto ahora ¿por qué esto es importante? porque justamente todo el desarrollo de los filósofos árabes posteriores por ejemplo la teoría respecto a la profecía dependen de este punto ¿ya? depende de decir el profeta es aquel que imagina como si estuviera dormido en la vigilia ¿ya? y entonces si es que a eso le sumamos que lo la las cosas que imagina en la vigilia están dadas por el intelecto universal entonces lo que dice el profeta es cierto ¿ya? es verdad es verdad universal y entonces lo que hacen los filósofos árabes lo que hacen en particular alfarabi es decir como Aristóteles no explica por qué puede existir la profecía ¿ya? ahora ¿cuál es el problema? claro Aristóteles nos dice eso pero nos dice este texto de Aristóteles que no está en Aristóteles ¿no es cierto? entonces ahí la pregunta es como bueno aquí hay una idea genial digamos que surgió gracias a un agregado que podría llamar un error pero hasta qué punto eso es algo negativo ¿no es cierto? si es que puedo dar pie a a grandes como a una gran a una gran teoría filosófica aquí Hans Berger que es como el que editó este texto de los Parvas Naturalia dice lo siguiente él le llama adaptador ¿ya? porque en el fondo dice que como el traductor agrega cosas entonces no es un traductor pero pero en el fondo lo que él llama adaptador se presenta a sí mismo como traductor y él dice entonces ¿qué pensaba que estaba haciendo el adaptador? ¿estamos mirando un plan maestro para distorsionar y falsificar un texto aristotélico intencionalmente y promover una cierta teoría bajo el nombre de Aristóteles? o al otro extremo ¿estaba el adaptador trabajando con una traducción muy fragmentaria e imperfecta y estaba simplemente y quizás ingenuamente intentando producir un texto que le hiciera sentido a él por la asunción honesta de que la teoría que estaba exponiendo era la que Aristóteles habría sostenido? obviamente esa pregunta no tiene respuesta por los problemas que tiene la transmisión del texto de la cual no se sabe mucho pero aquí hay un punto interesante porque en el fondo por suerte que intentando entender el texto terminó sosteniendo eso dado los resultados que tuvo esto ahora ahora voy a pasar al otro ejemplo que es el de la anima de Beatitudine que es menos famoso y es más famosa también porque tiene menos consecuencias grandiosas pero pero el que yo trabajé hace que sea un poquito más entonces lo que está al lado derecho es la historia de la transmisión de ese texto ya el texto que se llama de anima de Beatitudine de Averroes en realidad es como una especie de monstruo histórico si se fijan acá arriba hay tres cartas dos de Averroes y una del hijo de Averroes de Averroes que Eivantibón en su comentario a la eclesiastés termina agregándolo al final de su comentario porque ese es como el estilo de trabajo antiguo ¿no es cierto? es decir Eivantibón está diciendo bueno lo importante de la sabiduría es tal cosa y miren acá Averroes dice lo mismo que yo y copia estas cartas digamos en hebreo y es la razón por la cual estas cartas las tenemos solamente en hebreo no tenemos el equivalente árabe bueno del hijo de Averroes si hay uno árabe pero que se encontró después pero de la de Averroes no y entonces pasa algo ahí que no que no tiene tanta de lo cual no se tiene tanta claridad pero la cosa es que en la mitad del siglo XIV se encuentra un texto que se llama como acerca de la perfección del intelecto ¿ya? que tiene estas dos cartas en latín y tiene como un montón de agregas ¿ya? eso es como y y son y todo eso se presenta como un texto de Averro y después con el tiempo con un trabajo editorial digamos se termina presentando como con el nombre que le pone Alessandro Aquilini que es un un filósofo editorial o editor digamos de esa época que es el que le pone el nombre de ánima de Beatitud o acerca de la felicidad del año y este y este texto de supuestamente Averro es ¿ya? tiene tiene como consecuencia un comentario de Agostino Nifo ¿ya? sobre que un filósofo italiano famoso digamos que la conlocación de ese texto ahonda en los problemas de la teoría acerca del intelecto ¿ya? en en la filosofía y por lo tanto también es como una ocasión de Agostino Nifo para explayarse sobre ciertos temas y sin este texto no tendríamos eso digamos ¿ya? entonces ¿cuáles son los errores que encontramos como en este texto? para empezar hay cambios de sentido ¿ya? o sea el principio del texto se llama dice mi intención en este noble tratado de hacer tal cosa pero esas son palabras de Iván Tibón que había escrito el comentario y que después había puesto las cartas de Averro es decir ahí el mí que es con el que empieza el texto de Averro no Averro de Iván Tibón ¿ya? el que había hecho el comentario de Iván Tibón también hay palabras que no se sabe bien de dónde vienen ¿ya? los especialistas sospechan que es Gilal de Verona porque tiene una teoría parecida a la diferencia entre potencia y posibilidad entonces ahí como que el texto de Averro dice aunque la potencia la posibilidad y la potencia tienen muchas cosas en común antes de saber sin embargo que la posibilidad difiere de la potencia y esa diferencia entre potencia y posibilidad no está obviamente en Averro se sospecha que tiene que ver con Gilal de Verona pero no se sabe bien cómo entonces ahí hay como también eso como atribuírselo a Averro es un error ¿ya? también hay correcciones obviamente que suceden con las diversas ediciones del texto por ejemplo aquí si se fijan en la primera parte el texto dice algo así como y después de esto o sea después de como siendo las cosas así eso sería como la traducción conviene que la especie de esta recepción que tiene este intelecto sea por vía de la conjunción y de la unión con el abstracto con el intelecto abstracto sin renovación y generación de modo que él mismo se reciba a sí mismo eso es como lo que y después de agregar más adelante y ciertamente cuando se alcanza este grado nuestra felicidad es perfecta y debe saber que cuando es separada de nosotros nosotros en algún momento accidentalmente esta separación no debe ser atribuida a una dimensión por el punto acá ese separata en el original es separatus y se cambia a femenino porque se intenta hacer calzar con beatitud que es la palabra inmediatamente anterior el problema es que entre estos dos cuadrados que yo pegué acá hay como un texto de una página que se agregó entre me entonces obviamente no se sabe que se está hablando de intelecto en este párrafo de abajo porque este intelecto que está arriba como Juan Javet y este intelecto pasó a ser una página digamos entonces un cambio de sentido acá como ¿qué quiere decir que nuestra felicidad sea separada de nosotros? y es un cambio de sentido que sucede justamente con la con esto agregado entonces también cabe como la pregunta como dado todo esto de errores es que el texto tiene sentido pero el problema con este texto es que y esa es la razón por la cual nosotros cuando lo tradujimos lo tradujimos digamos tradujimos el texto final no no buscamos el origen del texto sino que tradujimos un texto final porque en el fondo el texto final ya es una comprensión de las cosas entonces en ese sentido la traducción esta traducción tiene valor por sí misma no necesitamos como volver un original para que el sentido de la traducción tenga sentido como la traducción en su proceso final ya es algo que tiene suficientemente valor como para que pueda ser considerado entonces volviendo a las cosas que habíamos dicho al principio sigue la pregunta acerca de que es una buena traducción pero en vez de responderla quizá podríamos decir bueno quizá más que lo que se necesita más que una buena traducción es traducción porque en el fondo incluso incluso una mala traducción puede ser una una interpretación interesante en el caso de la filosofía entonces lo importante es que haya traducciones más que que hayan buenas traducciones sobre todo cuando buena quiere decir transparente ya que es como una cosa un poco ilusoria y luego como qué importancia tiene traducción bueno parece ser y esto como quizá es menos justificable y estoy aquí también volviendo un poco a las palabras de Pablo y el son del principio la traducción nos permite como pensar en nuestra lengua acerca de los objetos del pasado en ese sentido la traducción tiene importancia filosófica digamos obviamente traducción de textos filosóficos y entonces por lo mismo creo que por eso la traducción en el fondo debería tener como no debería ser como el hermano incómodo por decirlo así que tenemos que esconder en la pieza sino que más bien debería ser algo que debe ser como promovido dentro de la disciplina eso querido bravo oye qué maravilla fíjate que esta es la primera reflexión que tenemos en el seminario acerca de la traducción en filosofía la hemos tenido en lingüística propiamente tal en literatura hemos tenido traductología y fíjate en poesía también fíjate que esto de alguna manera nos abre un mundo relevantísimo y tiene que ver con la traducción el ejercicio de traducción y el texto de traducción ya como un objeto relevantísimo de conocimiento ¿no? en sí el acto de traducir y esto realmente es una es una maravilla yo antes de dar la palabra porque yo sé que muchos de ustedes van a querer opinar comentar hay hoy día bastantes traductores y también conocedores ¿no? de la tradición filosófica árabe pero fíjate que con con tu reflexión se me se me abre y más que se me abre se me responde un momento en mi vida cuando me tocó con un grupo porque no lo pude hacer sola lo tuvimos que hacer un grupo traducir un texto del sáncrito un texto de filosofía el Nagarjuna que es el camino medio la Madhyamaka y claro era una cosa muy tragicómica porque prácticamente ninguno de nosotros sabía sáncrito solo el profesor pero el profesor nos decía no importa o sea acá la clave va a ser aprender sáncrito traduciendo el Nagarjuna y al momento de traducir nos va a empezar a hablar el texto y justamente pasaba lo que acabas de de concluir ¿no? la reflexión filosófica en torno a un texto en otra lengua de otra tradición del siglo I de de nuestra era en donde nada podemos ir complementando ampliando restringiendo entonces nada esto esto es una nueva tradición discursiva como diríamos en en lingüística románica y es una tradición discursiva per se que es riquísima ¿no? y la pregunta mía tiene que ver justamente con lo que propones y con lo que desde mi desconocimiento ¿no? si todo esto que lo acabas de exponer ¿no? este concepto de error que también lo tenemos en la filología que al final no es error es de alguna manera un concepto incómodo pero que lo terminamos utilizando pero al final dentro de la tradición se subentiende lo que es pero pero es un concepto incómodo ¿no? un palabra incómodo no sé como invasiones bárbaras latín vulgar no sé si me explico y siento que acá nuevamente el error entra por la puerta ancha ¿no? y nos genera un espacio interesantísimo a lo que voy y esto me lo puedes responder tú y me lo pueden responder el resto de los amigos todo esto que acabas de exponer ya está reflexionado ya está expuesto ya está escrito o sea la relevancia de este tipo de tradición filosófica no desde la vía negativa no desde la vía del error sino como un nuevo tipo textual riquísimo y que de alguna manera nos abre un mundo de reflexión filosófico eso gracias sí no sé en realidad lo siento pero o sea yo al menos es lo que pasa que por eso para mí es una mezcla de cosas ya como que en el fondo esto todo lo que vieron acá a mí se me ha ocurrido mezclando como las cosas que en las que he trabajado pero nunca nunca he buscado esto per se entonces de algún modo de algún modo igual eso sí yo creo que si está si está como concretizado en general todos los expertos que trabajan filosofía árabe porque en el fondo así se trabaja digamos filosofía árabe por ejemplo si alguien como que quiere estudiar un comentario a a la por ejemplo a a un a un a un texto de de Aristóteles tiene al frente el texto de Aristóteles en griego tiene la traducción el el intermedio siriaco o la traducción árabe tiene el texto del filósofo en árabe y a veces no está en árabe entonces de repente tiene que tener el texto en hebreo y el texto en latín para ver cómo bien cómo se va configurando esa comprensión final que tiene el filósofo es decir como cuáles son los pasos por los cuales como cuáles son los cambios que hay entre las traducciones cómo se termina entendiendo ese filósofo en latín por ejemplo en el caso en el caso de Averroes que es una cosa como relevante porque Averroes fue muy importante durante varios siglos en Europa entonces todo eso como que va eso es como una conciencia algo que tiene muy presente alguien que se dedica a filosofía árabe pero no necesariamente algo que tiene presente alguien que se dedica a a otras tradiciones filosóficas por ejemplo en general alguien que trabaja Aristóteles se salta a todos los filósofos árabes porque en el fondo no es necesario saberlo para ser un buen experto en Aristóteles basta con que sepamos griego y latín porque en el fondo la mayor parte de los comentarios más cercanos a Aristóteles están en griego y latín entonces yo no sé si hay como un texto teórico así como que te diga como no así como que es la cosa pero yo creo que en las prácticas como en la filosofía eso sí existe y hace ya cierto tiempo por lo menos desde principios del siglo XX ya hay como filósofos que trabajan así la filosofía como con esa conciencia que relevante que relevante a ver si tienes algún tiempo yo sé que eres un hombre ocupado pero que escribas y compartas en torno a a esto porque lo encuentro muy sano muy sano o sea en vez de verlo desde un punto de vista negativo ver lo positivo que implica este trabajo de recepción el traductor como creador el traductor ahí como como enunciador de 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 más reflexiones a partir de una base filosófica no sé no me quiero yo llevar toda la palabra así que me gustaría darle la palabra a alguno de ustedes si tienen algún comentario algo que complementar ale querida hola muchas gracias aprendió mucho no son mis temas para nada yo vengo desde la literatura pero súper fascinante y coincido con lo que dice la escuela de esta mirada positiva claramente vemos aquí este hermano menor este hermano escondido que es la traducción en la larga tradición de eso me pregunta el rol de las ediciones no sé si tú igual lo mencionaste en algún minuto el tema de las ediciones no sé a partir de cuándo se puede considerar pero si hay ahí alguna mano de editores o si hay algún aparato como de para textos que que puedan dar alguna luz con respecto a estas variaciones que tú comentabas o estas observaciones de las traducciones no sé si si eso entra en la discusión o podría entrar algo que uno podría considerar como factores importantes en esto que tú reflexionas no sé si puedes comentar algo si viene al caso sí claro o sea depende mucho como de la época en la que hablemos obviamente como que en los textos como editados durante el siglo XVI obviamente hay muchos editores que en el fondo hacen o sea hacen colaciones de textos por ejemplo cosas que son como muy en boga en la época por ejemplo Aquilini que le da el nombre de ánima de beatitud al texto mezclado de Averroe él él como que consulta textos en hebreo para poder ver como bien como corregir algunos aspectos por ejemplo estos cambios de género también suceden gracias a su edición pero antes de eso digamos porque igual en el siglo XVI ya estamos en la época de los incunables entonces obvio que hay editores antes de eso es más difícil de rastrear porque el trabajo con manuscritos como que no siempre deja todo lo que bueno hasta donde sé por lo menos no hay como una no hay como grandes figuras como editoras como entonces eso eso muchas muchas gracias gracias ¿alguien más? mira acá Faisa comentaba mientras tú estabas dándola la conferencia pero en relación al hoy por hoy el hebreo no se aprende en el mundo árabe somos árabes y bueno Faisa está desde el otro lado del mundo ¿no? somos árabes y no conocemos el hebreo tal vez en Palestina lo saben hablar o entender pero el resto de los países árabes no lo enseñan en los institutos claro porque en el momento en el que en el que tú estás trabajando había un cruce importantísimo ¿no? entonces bueno pero también acabas de comentar ¿no? que no necesariamente había que saber la lengua meta para para el trabajo de de traducción ¿no? o sea claro pero además como que en el en los movimientos de traducción europeo que eso es como ya después digamos digamos siglo por ejemplo siglo XIII XIV XV y con el retroceso por decirlo así de lo de los de los árabes en la península ibérica los las comunidades judías son como por decirlo así como herederas de los textos árabes entonces por eso son ellos como los encargados de transmitir nuestro texto árabe al latín porque son como los que pueden hacerlo y también es curioso porque ahí también hay trabajo también hay como trabajo estatal por decirlo así siempre hay como en general tanto en el movimiento de traducción como en Bagdad como en el caso de Toledo o en el caso de Sicilia hay gobernantes o digamos gente con cierto tipo de de poder que se encargan de que esto suceda como que no hay obviamente los trabajos de traducción no son solo iniciativa personal entonces son ellos los que contratan justamente a personajes de estas comunidades judías que además tienen contacto entre sí entonces igual es importante en la época y que como que mantienen un poco viva esta tradición en Europa es como bueno y además también es un distinto tipo de hebreo o sea es un hebreo bien particular porque es un hebreo arabizado también hay mucho hay gente hay gente que hace hay gente que ha editado por ejemplo textos de filósofos árabes en árabes por medio de retroversión porque eso es posible porque en el fondo como las traducciones del árabe al hebreo son traducciones más o menos literales muchas veces como prácticamente árabe con palabras hebreas entonces siempre están bien en magado en esa época oye que buen tema ese oye acá está nuestro querido Kamal traductor y que también va a participar en este seminario internacional le doy la palabra gracias primero que todo o sea lo único de hecho no tengo nada como que preguntar ni que que criticar ni nada porque la presentación de Miguel estuvo excelente primero que todo felicitarlo por la brillante exposición un trabajo buenísimo fino crítico erudito claro y breve a la vez o sea lo reúne todo bueno siempre yo le digo a Miguel ente yálame fasman le digo en árabe siempre cuando hablamos lo reitero Miguel fasman quiere decir como en árabe entendedor un hombre entendedor conocedor como inteligente profundamente nada porque en realidad fuera de lo que mostró que puede estar asociado a la misma como disciplina de la filosofía árabe como podríamos decir también en cierta parte con la reflexión de la necesidad acerca de la necesidad de la traducción y sobre los problemas de la enseñanza de la filosofía en Chile eso es muy importante la cuestión de pensar en nuestra lengua ¿cierto? en eso Miguel me hiciste pensar mucho sobre cosas que a veces comentamos nosotros cuando estamos traduciendo ¿cierto? y a veces nos quejamos de otras malas traducciones y no y en realidad en las traducciones de filosofía árabe al español sí efectivamente podemos tomar mucho valor filosófico a muchas cosas ¿no? hay grandes ejemplos por ejemplo que se pueden sumar a las cosas que mencionaba Miguel ¿no? por ejemplo una obra que un trabajo digamos que quizás desde un punto de vista académico así de rigor filológico puede ser una aberración ¿no? como la edición y traducción de de Miguel Cruz Hernández del comentario de Averroes a la República de Platón ¿no? que lo que hace es como es uno de los textos de Averroes que no se conserva en árabe ¿no? y existen copias solo en hebreo y en latín entonces lo que hizo Miguel Cruz Hernández fue tomar la traducción hebrea la traducción latina y traducir desde ambas hacer un texto en español lo que hacen los expertos digamos filólogos los buenos filólogos ¿no? es editar ambas ediciones y traducirlas ¿no? y publicar dos cosas separadas ¿no? en el caso de ¿cómo se llama Miguel? el que hizo el que lo hizo un profesor estadounidense Ralph Lerner creo que hizo ese mismo texto ¿cierto? lo hizo Herbert Davidson por ejemplo lo ha hecho con textos de Averroes ¿no? que lo lo saca por separado en latín y en hebreo ¿no? la traducción al inglés del texto hebreo la traducción al inglés del texto hebreo la traducción al inglés del texto latino ¿no? Miguel Cruz Hernández juntó ambos textos y fabricó en realidad en un texto en español eso es es uno podríamos contarlo en uno de los textos más de la historia de las traducciones de Averroes digamos ¿no? porque es una cuestión bien inédita en el fondo ¿no? y lo tenemos únicamente en español o por ejemplo pensaba en la traducción de Manuel Alonso de la ciudad ideal de Alfarabi que la encontramos efectivamente bastante mala ¿no? pero tiene cosas que filosóficamente pueden ser muy interesantes y que efectivamente no están en el texto de Alfarabi en una parte de los capítulos metafísicos en que Alfarabi va describiendo el ser ¿cierto? y entonces una parte la traduce como dice el ser marcha en paralelo con lo ente no está en el texto de Alfarabi no lo dice Alfarabi el texto el ser marcha en paralelo con lo ente ¿no? una cuestión filosóficamente muy interesante ¿no? que tendríamos que ponerlo en el registro de Heidegger y en ese nivel de discusión ¿no? entonces es súper interesante son cosas que efectivamente vienen de tipo de errores productivos y que efectivamente nos han permitido además pensar el legado de estos autores ¿cierto? aproximándonos a los textos a veces lo hemos encontrado justamente considerado como el tránsito pero efectivamente con un trabajo como el de Miguel uno llega a valorar a hacer la valoración filosófica de la traducción en sí misma ¿cierto? eso está muy bueno ¿no? y claro bueno Miguel describía muy bien también la cultura académica que existía ¿cierto? en el Islam clásico y como el manejo de las lenguas ¿cierto? eso está muy interesante ¿no? y sobre todo claro efectivamente lo que comentabas de Honay Le Penes Haq efectivamente él fue mejorando su griego y además a medida que fue mejorando su griego entonces iba reuniendo más manuscritos de los textos griegos los iba leyendo y con eso iba revisando las traducciones hay más además más versiones ¿cierto? hay una famosa cita de Honay Le Penes Haq donde en realidad da cuenta de su método y lo que hacía lo que nosotros llamaríamos hoy día una edición crítica ¿no? que reunía varios manuscritos los contrastaba ¿cierto? y luego de eso sacaba un texto correcto ¿no? nada podría comentar muchísimas cosas porque el trabajo de Miguel da para comentar mucho no sé lo vuelvo simplemente lo vuelvo a felicitar y yo comentaba algunas de las cosas anoté muchas otras cosas pero daría una eternidad algunas de las cosas que me que efectivamente podría ¿cierto? decir sobre lo que expuso Miguel ¿no? sobre todo yo me quedo con lo más importante ¿no? el valor de la traducción ¿cierto? porque podríamos encontrar muchos ejemplos y todo eso es parte ¿no? del del trabajo que nos muestra Miguel hoy día sobre todo claro seleccionando con cierta importancia ¿no? lo de la parva naturalia que efectivamente dio lugar a toda una otra tradición de interpretación de Aristóteles y muy interesante ¿no? pero digamos el tema de la valoración de la traducción que además en el fondo valorar lo que hacemos ¿no? que sobre todo lo que señalaba Miguel como el problema de la consideración de la traducción aquí en Chile efectivamente deja bueno el reflejo de eso es la valoración que tiene en el sistema académico por ejemplo de asignación de fondos y de la consideración de la traducción como investigación o sea fondes signofinancia traducciones Miguel ha dado con quizás con una con el origen digamos más profundo de por qué la academia chilena no considera a la a la traducción como investigación digamos por ejemplo se desprenden muchas consecuencias políticamente muy importantes para cómo nosotros llevamos nuestro sistema académico no sé muchas gracias Miguel estuvo buenísimo muchas felicitaciones de nuevo gracias Camel igual quería agregar algo de lo de Camel claro pero además o sea como obviamente uno no puede o sea digo como obviamente quizás uno nunca va a renunciar totalmente a la idea de buena traducción mala traducción como un poco inevitable pero en el fondo la la rabia que te produce una mala traducción es súper productiva o sea como cuántos de nosotros no hemos leído un mal paper y hemos dicho como no las cosas no son así son y como que uno empieza a trabajar en función de eso como que en el fondo siempre es mucho más fácil escribir a partir de algo malo que a partir de algo nada algo que no existe porque eso es otro tipo de esfuerzo entonces claro lo que yo diría es como quizás el punto obviamente no es abandonar la distinción bueno o malo como que eso va a existir siempre digamos pero el hecho de que haya algo facilita la tarea que uno tiene que hacer claro nunca nunca es tan negativo como eso eso diría estoy silenciada me alegran dos cosas que que Kamal nos va a hablar también prontamente así que ahí vamos a tener más reflexiones en torno a esta a este mundo no de la traducción filosófica y a la tradición árabe por un lado y por otro lado que vamos a publicar un monográfico de este seminario y en ese monográfico Miguel va a exponer todo esto que yo creo que va a ser por lo que me estoy dando cuenta un tanto revolucionario y muy esclarecedor sí sí y no exagero no exagero porque por lo que estoy viendo fíjate que en filología la cuestión del error ha sido clave y se ha instalado y se ha reflexionado pero por lo que estoy viendo al menos en esta tradición filosófica o en esta arista que es tan relevante porque son las bases son los fundamentos del pensamiento filosófico occidental más primigenio que se reflexiona en torno a esto yo creo que va a ser una buena primera piedra fíjate Miguel que María José Brañas de la Católica profesora de latín que estuvo acá que también es traductora me comenta que le pareció genial tu exposición que se quedaría horas conversando acerca de los errores de traducción y pensando también en las ediciones fuiste muy muy alabado realmente en todo el el público y gente que se ha tenido que ir porque está en otros lados del del mundo oye lo que estaba pensando también la relevancia de la recepción es la lectura es la lectura de la filosofía la recepción plasmar la recepción en este acto de traducción y en esa recepción también podemos armar una historia de la lectura porque al final la filosofía es fundamental en torno a la recepción entonces nada estamos justamente en torno a un a un a un episteme nueva Afshin hola 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 a todos muchas gracias Miguel por la presentación yo comparto la idea revolucionario sobre todo porque acabáis de cambiar el origen de la filosofía del asombro a la rabia y en ese caso estaría más de acuerdo con esa definición yo quería usar eso último no tanto ya como broma sino como ejemplo porque no sé en mi caso yo estaba muy metido en el tema de las traducciones de Rumi al inglés sobre todo porque como en el siglo XIX hay como un movimiento orientalista que al final como que termina traduciendo el perso al inglés pero le borra toda la herencia islámica de Rumi y a veces muy groseramente hay un autor muy famoso en el campo que se llama Fitzgerald que borra toda la referencia al islam justamente para hacerlo más universal y que se pueda leer etcétera y en un sentido lo logra Rumi es un autor muy comentado despierta también un interés muy grande en la traducción del persa sobre todo por los elementos de la poesía que tienen y después como influye en eso en la poesía europea y al mismo tiempo ese tipo de errores es el que despierta después el estudio así como de los reales de que es como veamos el verdadero Rumi y gracias a ese de esas malas traducciones tenemos ahora una tradición así como crítica buena de buenas traducciones de Rumi y en ese caso lo recibimos en lenguas más cercanas como el inglés que el persa en el que escribía Rumi entonces en ese sentido es buena es una buena un buen modelo para describir este tipo de de tráfico de lectura no es solamente el error o la agenda negativa como el orientalismo que bla 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 y nos encanta como agigantar ese monstruo que después no podemos derrotar pero también tiene como tiene como entrada un poco más sensible y en ese caso nada tu presentación como que me abre un poco esa perspectiva así que bacán y muchas gracias aguante la rabia sí me pareció muy bueno estoy de acuerdo que maravilla de mi desconocimiento entonces que luego pase esto otro que se vuelva una buena traducción es estupendo no sé si hay más comentarios o aplausos porque se nos se nos han ido desengranando los espectadores había mucha gente Migue que sepas que quería venir pero le venía mal la hora el día pero lo rico de esto es que queda grabado es lo bueno de este medio el regalo que nos dejó la pandemia fue esto yo pude estar cómodamente con mi licencia médica con pijama desde mi casa armando este seminario muy emocionada por lo que acabamos de ver cierto la Ale ha sido una 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 asistente y participante también la Ale fue una de las que abrió el seminario yo creo que lo que ha tocado hoy Migue es cierto que ha sido fundamental como para seguir cuidando la traducción y la traductología porque ese es el plan también maquiavélico de esta instancia es reflexionar para luego poder argumentar como bien dice Kamal este es un ejercicio castigadísimo anulado marginado y tenemos que darle el espacio que corresponde y siento que esta reflexión que acabas de dar lo puede hacer fíjate que yo trabajo con lexicografía tú sabes o sea yo hago diccionario en los estudios y fíjate que hasta hace 30 años atrás no más 40 la lexicografía no era parte de la lingüística era parte del mundo editorial entonces llegó un momento en que hubo una revolución también en que los lingüistas empiezan a decir oye pero este es un objeto que está a la mano de todo el mundo entonces tenemos que hacernos cargo y trabajarlo y fíjate que todavía está un poco ahí en el ámbito de la desconfianza hasta qué punto es lingüístico hasta que hubo autores que empezaron a reflexionar en torno a la teoría de la lexicografía lo estoy diciendo como una idea justamente con lo que acaba de decir Miguel hoy fue clave o sea se puede teorizar no teorizar en cuanto a la traductología que lo está y está muy bien instalada en la academia quizás no en la Chile quizás no en Chile pero está muy bien instalada lo digo en torno a Chile pero este texto yo creo este texto ya te estoy dando el producto o sea ya Miguel lo escribió el artículo lo publicó en esta revista y ya tenemos el texto pero puede ser mira que soy optimista la enfermedad me pone súper optimista pero siento que es clave una reflexión de este tipo para empezar a cuidar este espacio ¿no? Sí, totalmente de acuerdo bueno comparto un poco el optimismo de que voy a escribirlo muchas gracias a todos por escuchar también nada a ti muchas gracias a ti por darnos este espacio y gracias a todos queridos un abrazo a todos y cada uno y nos vamos viendo la próxima sesión la adelanto yo me tengo que ir de comisión así que va a pasar un tiempo importante pero nos vemos el 21 de octubre esa va a ser nuestra próxima sesión con Leticia Gellner que es justamente una traductóloga de la católica así que nos vemos allí un abrazo Camal te espero con la fecha y nos estamos viendo un abrazo un abrazo y nos vemos la próxima sesión un abrazo un abrazo y nos vemos